Y de nuevo, el tren de los cerritos Hoy que no te tengo en mi habitación Vivo desolado y buscando amor Te pido al divino, al santo creador Que me dé valor Para soportar Esta soledad Que me va a matar Esta soledad Que dejó tu amor Yo no comprendo por qué razón He fracasado en el amor Si yo te quise Pero dejaste en mi corazón La huella del fruto del amor Que un día me diste Te siento como aquella flor Que ha marchitado y se cayó Te siento como aquella flor Que ha marchitado y se cayó Alfonso Ortiz y Rodolfo Rodríguez En Cúcuta Gracias por tu apoyo Altreina Leida Karina Voy a la deriva Y no sé Y no sé qué hacer Buscando un consuelo A mi corazón Pero un día el destino Pero un día el destino Me deparará Otro nuevo amor Y seré feliz Otro nuevo amor Y seré feliz Otro nuevo amor Y seré feliz Voy adelante Ni un paso atrás Sé que mañana otro día será No me arrepiento De haberte dado todo mi amor Si las semillas que un día sembré Siguen creciendo Pero un día te arrepentirás Y pedirás perdón a Dios Pido no vayas a llorar Al escuchar esta canción En Valencia Mi compadre José Moreno Y Álvaro Rincón Con mucho aprecio Yo no comprendo por qué razón He fracasado en el amor Si yo te quise Pero dejaste en mi corazón La huella del fruto del amor Y un día me diste Me siento como aquella flor Que ha marchitado y se cayó Me siento como aquella flor Que ha marchitado y se cayó Gracias por ver elđe a mi corazón ¿Tve que hay Brother? ¡Tu voy a estar en la calle! ¡Šiiiííííííí! Chau!